¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bienvenidos a un nuevo video para el canal. Son todos bienvenidos a un nuevo gameplay. Y en esto que son señores estamos jugando Shipment de Call of Duty Modern Warfare... Bueno, no, Shipment no. Rust de Modern Warfare 2. Salió en Modern Warfare 2. Creo que llegó ahora en Modern Warfare 3. Llegó a Infinite Warfare, sí recuerdo que llegó a Infinite Warfare. Y en Modern Warfare 2019 y Modern Warfare 2 de los nuevos, ¿no? Eh, pues bueno, vamos a jugarlo en Quiricolor, pero vamos a jugarlo con teclado y ratón. ¿Por qué? Porque me odio y quiero jugar con teclado y ratón. Así que nada, vamos a jugar con SWAT. Vamos a ver qué tal se nos da esta primera partida con teclado y ratón. Ok. Ok, con este botón se sprinta como en todos los... Ok, ok, ok. Está bien, bueno. Este, pues nada, ese es el mapa. Tiene una temática muy rara, porque debería tener como de desierto. Pero más bien parece como de una... Como de otra cosa, no sé. Como de la... ¿Saben a qué me recuerda? A la zona oscura del The Division. No sé si jugaron The Division, bueno. O a la zona esta de los químicos en Dying Light 2. Tómala. Toma, 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 toma. Toma, toma. Recarga, recarga. Tómala. Tómala. Bueno. Este, ¿qué vamos a comprar? Compramos un MP5. Sí, es fuck, un MP5. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué quiero y puedo? Ya está. Ahí vamos a ponerle dos cargadores más. Perfecto. Bueno. Cosas que deban saber. Primero que nada, acaban de subir de precio el Xbox Series X. Me quiero matar. Me quiero matar. Yo quería el Series X y lo subieron de precio. Qué mal pedo. Pero bueno. Pues, a ver qué hago. Porque yo quiero conseguir el Series X a como de lugar. A como de fucking lugar quiero conseguir el puto Series X. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque... Quiero conseguirlo porque dirán. Pero el Series S es más barato. Y hace más o menos lo mismo. Y aparte van a sacar una revisión del Series S. Que va a tener más capacidad de almacenamiento. Y sí. Pero yo la razón por la que quiero el Series X. Es simplemente por el hecho de que... De que... Muerte. Quiero el Series X por el simple hecho de que... De que la mayoría de juegos que tengo son de disco. Entonces no quiero tener que volver a comprarlos. Entonces mejor me voy a la opción que trae el lector de discos. Que ese es Series X. Así que pues ni modo. Aunque no quieran lo tengo que conseguir. Así que bueno. Y una cosa que nunca... Que no me gusta de Series X. Bueno, de los Xbox nuevos. Es que para aumentar el almacenamiento ocupan como de una tarjeta especial. ¿Sabes? Como que no ocupan de un... No ocupan de... O sea, por ejemplo. El Xbox One y el Play 4. Con un disco duro externo random. Se jalan, ¿no? Pero esta chingadera ocupa una tarjetita especial. Que está bien cara también. Y no entiendo el por qué. Pero bueno, en fin. Voy a vender esto. En plan de Shell. Sí, as fuck. Y voy a rellenar. Ok. Perfecto. Así que pues bueno. Así está la cosa. Va a subir el Game Pass. Creo que un dólar. O dos dólares me parece. Y el Play 5 va a subir... Bueno, el Xbox Series X y Series S. Va a subir de precio... Bueno, el Series X mejor. Va a subir... 50 dólares. Que también dices tú. No creo que... No creo que... Que... Tampoco es mucho. Es algo que quiero llegar. No como por ejemplo el Play 5. Que costaba creo que... 2.500 pesos. No. Que costaba como 14.000 pesos. Y lo subieron a 16.000. Ya ni chingan. Eso si era más chingue. Pero bueno. Aquí son solo 50 pesos. No es mucho. 50 dólares. Perdón. Verga. En fin. Entonces pues nada. Ese sería el panorama en el que estoy. ¿No? Respecto al tema del Xbox. Quiero conseguirme el Xbox Series X. La verdad. Pero... Se me está poniendo un montón de trabas en el camino. Así que veré que... Veré que es lo que hago. Porque yo como sabrá. Ahora no soy una persona particularmente paciente. Y no creo que a base de pura PC y Play 5 aguante. Ah, pero Play 5 tiene más exclusivos. La mayoría exclusivos de PlayStation ni me interesan honestamente. Pero bueno. En fin. ¿Saben sobre todo cuál extraño jugar? El Cold War y el... El Cold War. Y ya. Creo que ese sería el único extraño jugar. Y no lo pienso volver a comprar. Literalmente lo compré ya dos veces. No lo voy a comprar una tercera vez. No lo voy a comprar una tercera vez. Lo siento. Mira que a mí me encantó ese juego. Pero no lo voy a comprar dos veces. Pero bueno. Cambiando de tema. ¿Qué pedo con el calor? O sea, yo no voy a hacer aquí otro más que venga y diga. Ay, pinche México. Ahorita es un calor de su puta madre. Y sí. O sea, yo no voy a venir aquí a decir que no es un calor de la chingada. Este. Yo no voy a venir aquí a decir que no es un calor de la chingada. Pero lo que sí tengo que decir es que a mí tampoco me afecta mucho. Por una simple razón. Durante mucho... Estuve como dos años y medio aguantando calorones. Porque mi mamá tenía un carro del asco cuando era niño. Entonces, no tenía clima. Y pues mi mamá lo que hacía era abrir la ventana. Pero pues igual llegaba el pinche calorón, güey. O sea, pero pues igual llegaba el pinche calorón de su puta madre. Entonces, yo me tenía que tanquear el calor. Luego, ¿qué pasó? Que mi mamá vendió el carro. Pero ojo. De entrada, no sé cómo puedes vender un pedazo de chatarrata de irotir como ese. No sé. No sé cómo puedes. Pero bueno. Eso de entrada. Este... Entonces, esta tipa se... Se consigue... Mi mamá se consigue esta chingadera. Vende el carro. Y ya ves que por lo general la gente cuando vende... Cuando vende el carro es porque va a comprar otro y ya tiene un guardadito. Por ejemplo. Si un carro cuesta 500 pesos. Yo sé que ni de pedo un carro cuesta 500 pesos. Pero... Yo sé que ni de pedo va a costar 500 pesos, güey. O sea... Estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Un carro cuesta 500 pesos. Y ya tienes 300 ahorrados. Entonces, vendes el carro a 200 pesos. Y ya te quedan los 500, ¿no? Es lo que hace por lo general la gente. ¿Qué pasa? Que mi mamá compró el carro. Y literalmente no tenía ningún guardadito ni nada. Entonces, tuvimos que andarnos tanqueando los calores y los fríos. Y todo eso que si con... Venían que hacer el calor y el frío en lo... En el metro. En el autobús. Luego también hubo una época ya no tan culera. Ya en la prepa. Donde sí me ataca el frío y el calor. Pero porque mi mamá no podía ir conmigo. Entonces yo me iba en el autobús. Pero bueno. Ya ahí era más controlable. Ya ahí era más controlable. Pero bueno. Entonces, a mí de lo que es el calor no me afecta tanto. Lo que sí me jode de sobremanera. Dale. Lo que sí que me jode de sobremanera y no lo puedo ocultar. Es el tema de la bajada de voltaje. Como ahora mismo con el tema del calor todo el mundo tiene el clima prendido. Pues entonces esto da como resultado que a veces baja el voltaje. Y a veces me jode porque se apaga la PC y me da pendiente de que la PC termine por dañarse o algún pedo así. Pero bueno. Ese vendría siendo todo el protocolo. Todo el show referente a... Referente a este tema. No, de que... No, hey, no. Ese vendría siendo todo mi pedo referente al tema del calor. Tampoco hay mucho que hacer. Tómala. Tómala. Tómala, 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 tómala. Tómala. Pero pues bueno. Así estaría la cosa. Tómala, 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 tómala. Pero muérete. Ya se murió. Entonces pues la cosa estaría más o menos así, ¿no? Para los que tengan la duda pues la cosa estaría más o menos así. Voy a vender esta chingadería. Voy a comprarme... ¿Qué me compró? ¿Qué me compró? El vector. Fuck them. Boom. ¿Me lo puedo mejorar? No, no lo puedo mejorar. Pues bueno. Aquí tengo el Chris Vector. Este, pues nada. Eso referente al calor, ¿no? Que me va a pedir que en una de esas bajadas de voltaje mi PC se vaya dañando. Y me costó una millonada para que encima se me avería por esas pendejadas, ¿no? Pero pues nada, es solo eso. It's only that. En fin. Ahora. Ahora. Ya. ¿Qué otro tema toco? Pues la verdad no hay mucho que decir, ¿no? Bueno, el mapa... Me voy a poner a campear aquí. Recuerdo que en el custom... Que jugamos del... Recuerdo que en el custom... Que jugamos de... De este mismo mapa, pero... La versión de World War Zombies. Que aquí había... Que este era como un espacio para campear. Se ve aquí también. Pues mira, ahí ya viene uno. Ok, aquí ya vino uno. Sí, ese es un buen lugar para campear. Tómala. ¿Hay nadie? No, no hay nadie. Este... Ah, bueno. Aquí estaba. Esta pendeja. Bueno. Llevo la Vector. Llevo la Vector. Llevo la Vector. Sin más. Llevo la Vector. Llevo la Vector. Y todos morirán. Tómala. Toma. Gordo. No puede ser. Gordo. Soy Adrián Marcelo. Tómala. Adrián Marcelo, God. Ni siquiera sé quién puto es Adrián Marcelo. Nomás lo alabo porque es gordofóbico. O sea, a ver. No es que Adrián Marcelo sea gordofóbico. Simplemente es esas personas que te dicen, güey, cuídate porque te estás matando. Y luego vienen los que aceptan, los que toleran a todos los cuerpos y todo ese pedo y la chingada. Y dicen, ay, es un gordofóbico. Bueno, mira, ya si te mueres de diabetes es tu pedo. Al cine yo sí me pondría en ese plan, güey. Que digan, pues mira, ya si te mueres de diabetes es muy tu pedo. O sea, ya intenté ayudarte y como la pinche MP3, güey. Que ya que saqué el tema de los influencers, güey. Verga, o sea. Sé que es un tema algo viejo. Pero me jode de sobremanera como la gente todavía sigue duro y dale con lo de Sara y Villín, güey. O sea, es como de... Güey, ya supéralo. Es como de ni siquiera te atacó a ti. La que se supone que es víctima. La que se supone que es la víctima. Ya se arregló con ellos. O sea, ya quedaron bien. Porque, o sea, si ya se disculparon. Si ya quedaron en buenos términos con la víctima. Si ya quedaron en buenos términos con la víctima y todo ese pedo. ¿Cuál es la necesidad de seguirse quejando? Yo les digo una cosa. Y se los digo un buen pedo. A estos cabrones no les importa la vida de este vato. De este morro. O sea, no les importa. No les importa en lo absoluto que este vato se haya... Que se hayan burlado del secuestro de un niño. Les vale verga, sí. Machingüey. Les vale verga. Simplemente se andan quejando. ¿Saben por qué? Porque da likes. Porque ahorita está trending, güey. Si de verdad les importara una décima parte de lo que les importó... Si de verdad les importara una décima parte de lo que según dicen que les importa. No estarían mamando hasta ahorita que se hizo trending topic. ¿Saben cuándo hubieran hecho... ¿Saben cuándo hubieran movido cielo, tierra y mar para que se hiciera algo al respecto? ¿Saben cuándo debieron haberlo hecho? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo hicieron la burla? O sea, pero no. Ahí no les importó. Ahí lo que pasó fue que se... Estoy seguro de que más de uno seguro les siguió el juego incluso. De que jaja, qué chistoso. Se ríe de lo de Julian y la chingada y no sé qué. Se ríe de lo de Julian y no sé qué. Seguramente les siguieron el pinche juego. Pero claro, como en aquel entonces todos estaban en el mismo mood de que jaja, qué gracia eso es burlarse de un niño muerto. Pues ahí no les importó. En cambio ahorita, como es trending topic, como estaba trending de que Sara y Beijing dijeron ese tipo de cosas y no sé qué. Pues ahora se lo echan en cara. Bicho bola de imbéciles. No les importa. O sea, debería darles vergüenza. Están usando literalmente la muerte de un niño. O sea... Ay. Están usando literal... Están usando literalmente la muerte de un niño. ¿Dale? Para intentar atacar a un youtuber. Debería darles vergüenza. Y honestamente espero que la señora también lo vea. Que señora, a estas personas no les importa la muerte de su hijo. Único... Bueno, el secuestro de su hijo, mejor dicho. Simplemente... Este... Están... Simplemente están queriendo tener un pretexto para afunar a estos puñetas. Y están usando a su hijo de pretexto. Yo creo que usted no me fiaría mucho de ellos. Y bueno, ya ni hablemos del puto Wismichu y sus amiguitos, ¿no? Que bueno... Esos... Esos nomás están empinchados porque... La... Bijin hizo las paces con Dalas y... Y por eso la... Y por eso se lo quieren... Y por eso odian a Bijin, güey. O sea, literalmente. Es así. Al menos en el caso particular de estos dos cabrones. Bueno... Este... Ya vamos a terminar este gameplay. Vamos a poner el... Ah, espérate. Déjame conseguir más balas, ¿no? Como que estos son muy pocas balas, ¿no? Vamos. Ah... En fin. Vamos a ver qué nos toca. Qué jefe nos toca. Por favor que no me toque la matriarca. Por favor que no me toque la matriarca. Oh. Me tocó el Rey Chairo. Así le digo al Rey Fleishman. Rey Chairo. Ja, ja. Qué gracioso, Jack. Le dijiste Chairo a un Aunset. Ya lo sé. Ya lo sé. Soy en la moda de comedia. Tiembla, chumel. Tiembla. Tiembla. ¿Dónde te voy a destronar? Este... Nada. Aquí viene el Rey Chairo. Toma, 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 toma. Recarga, recarga, recarga. Órale. Wey, definitivamente no me gusta jugar con tecla y ratón. Definitivamente me gusta jugar más con control. ¡Muérete! Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Dejen su like, suscríbanse para ver. Nos vemos hasta la próxima. Que dicen mucho nuevo después. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!